Me llamo Leticia del Valle, he creado un proyecto, una empresa, que da principalmente tres servicios, formación, sesiones individuales de coaching y asesoramiento educativo para familias. Tienes una idea, la quieres desarrollar y estás un poco tú solo frente a eso, mientras que perteneciendo a un vivero de empresas tienes a tu alcance medios que ya no te van a costar tanto dinero. Y además estamos cerca de las empresas, que yo por ejemplo mi servicio es una empresa. Los viveros que conocemos quizás son los que millones de instalaciones tienen. Está muy bien localizado, es muy fácil acceder a él, está en los centros de Galicia. La empresa va a ser dedicada a un diseño y construcción de abeos y tradición. Chegamos ya directamente a una nave que estaba hoy y siguiente, ya podíamos empezar a trabajar. No tuvimos que contratar ningún tipo de suministros, ni en electricidad, agua, vigilancia, seguridad. Y eso aforró unos cartos, aforró unos tempo, permitiéndonos centrarnos directamente en nuestro proyecto.